¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¿Cómo lo atajó? Ok, quiero ver, dale atrás, 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 para ahí, perfecto, para ahí, ahora, quiero ver la intervención, también está amplia, el arquero está ahí, para, ok, y lo penal, pues si lo penal, quiero ver esta acción, para ahí, para ahí, listo, ahí, el jugador ¿Cuál juega el balón? Ahí, el portero tiene el pie en el área, y acá, dale adelante, ese jugador, dale adelante, dale adelante, adelante, sigue adelante, dale a correr, juega el balón, espera un momentico, déjame interpretar, el jugador juega el balón ahí, dale adelante, adelante, ya cae ahí, ahí no hay infracción, dame la otra, dame la otra acción, dame adelante, adelante, esta, quiero ver, esta, la segunda acción, va atrás, perfecto, ya la revisé, dale adelante, dale adelante, dale adelante, dale adelante, quiero ver acá, ahí, dale una detrás de arco, una posible mano, aquí, para ahí, dame otro ángulo, un ángulo, y después hay un cruce con el defensor argentino, ahí, muy similar al primer tiempo, dale adelante, dale adelante, dale adelante, no, pero esta no es similar, dale atrás, el jugador número 11, perfecto, ahí veo cabeza, no veo mano, no, detrás de arco, detrás de arco, o inversa, que me muestre la cara, déjame ser, veo claramente que el jugador rojo juega el balón, y posterior a eso, el jugador blanco, imprudentemente, le pega al jugador número 8, dame otro ángulo, por favor, el jugador número 3, dame la reversa, dame esa reversa, perfecto, no tienes un ángulo, que me muestra el pie de ese, perfecto, no, no, el jugador número, perfecto, el jugador 8, juega el balón, y después el jugador número 3, imprudentemente, le pega al jugador número 8, espera, el pie de Vidal, sí, ahí, eso, ahí, cabeza clara, cuando patean, no está entrante, perfecto, listo, perfecto, dale atrás, dale atrás, considero que tenemos intervención para un penal, voy a llamarlo, perfecto, dame otro ángulo, ponme cuidado, ahí tenemos tiempo, voy a llamar al árbitro, me vas a dar, esta primero, perfecto, y me das, la primera atrás, dale atrás, más atrás, en el momento del penal, nosotros no vemos mano en cancha, mira, ahí, ahí, cuando, más adelante, más adelante, ahí, cuando ve este, considero que el jugador no está invadiendo, Wilmar, Wilmar, le recomiendo un on-field review por la situación de penal, tengo un potencial penal, ok, vamos a mirarlo, Wilmar, está perfecto, el cobro, listo, no considero que tengamos la intervención, y la mano, no encuentro mano del jugador número 11, considero que el gol es correcto, listo, ok, número 11, el jugador número 8, juega primero el balón, y después, el jugador número 3, imprudentemente le pega al jugador número 8, dame un looping de la acción que te dije, por favor, ahí, la baja izquierda, la baja izquierda, esta mira, esta no tiene, no, es que no tengo otro ángulo, perfecto, Wilmar, chequeo completo, dale atrás, listo, perfecto, tiro penal sin tarjeta, perfecto, listo, dale, dale, listo, ya, dale atrás,